Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues el día lo haces a mi amor Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues el día lo haces a mi amor En el campo la navaja, otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Ya no, ya no sabría, pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Me contaron por algo que te vieron bailando Y bailamos muy juntito, me dijeron también Que te hablaba al oído, y te hablaba querido Ay la razón es la idea me dio Hasta el que ahora yo, ya no cuento contigo Hoy de cien niemand, amor Po y entero esos, hoyись ganas tu miido